Hace tiempo que vivimos en una enorme transformación de las comunicaciones y de la publicidad. Las marcas dejan de utilizar tantos intermediarios y empiezan a generar sus propios contenidos. Uno de los principales objetivos tiene que ver con vincular de manera directa los valores positivos de la empresa con las experiencias de los clientes. Pensando en todo esto, lanzamos Historias Bell Jump, en donde reunimos a empresarios y referentes de la ciudad para que vivan la experiencia de manejar un Peugeot. A modo de ejemplo, nos subimos a una Peugeot 5008 para unir el funcionamiento familiar de una SUV con un empresario de la ciudad de Mar del Plata. La nueva Peugeot 5008 es una SUV que se caracteriza por su altísimo nivel de confort y su increíble tecnología. Pero además, se destaca por tener un concepto familiar, algo que ocurre además en muchas empresas. Vamos a hablar con Juan Bube, es titular de la mítica firma familiar Fortin. Él nos va a explicar por qué es tan difícil llevar adelante una empresa en donde los socios son familiares. El negocio familiar es difícil porque vas aumentando gente permanentemente, porque la familia crece. Y donde entra en la empresa uno de la familia, también tiene que entrar de la otra parte de la familia. O, aunque entrara uno solo, en el caso nuestro por ejemplo, tenemos una familia que la sucesión de los chicos de la generación que siguen a nosotros son 11. Y es una empresa para una familia, no para 11 familias. Nosotros ya hace unos años que tomamos la resolución de no... Los chicos nos ayudan y eso, pero ninguno está... depende de la empresa. Hay empresas que pueden seguir la familia cuando vos tenés posibilidad de ir agrandando la empresa. Lo nuestro, al ser artesanal, no se puede agrandar. Un señor le gusta una bota nuestra y estaba conectado a Alemania. Y el tipo se lleva una bota y la lleva a Alemania, la muestra y todo, y la muestra de la bota y la lleva, ya la exhibe en Alemania. No me pregunten dónde, pero vuelve el tipo con un éxito bárbaro a la bota y quería hacer un pedido para prueba de 10.000 pares. Y nosotros llevábamos más o menos 10.000 años para hacer 10.000 pares. Era una cosa imposible, era una bota que habíamos hecho tipo para nieve, que se hacía malo, que podía hacer 5 pares por día. El primer Peugeot que compramos fue en el año 62 y hasta hoy nunca jamás dejamos de tener en la familia, o sea, en el grupo de la empresa, algún Peugeot. Seguinos en nuestras redes sociales para ver más historias de Belchap. Esta es solamente una de las muchas propuestas que tenemos para ustedes. Pequeñas historias, grandes vehículos, habla de esos detalles que hacen el diferencial de cada vehículo de Peugeot. Desde el funcionamiento del GPS a la instalación de una rueda de auxilio, hablamos de todos los detalles que hacen de un Peugeot, un Peugeot. Potenciando lo mejor de las nuevas tecnologías, incorporamos también una cámara de 360 grados para que cada uno de los recorridos que se hagan por la ciudad no solamente queden grabados, sino que también cada uno de los usuarios pueda recorrer hasta el más mínimo detalle del auto. Con un punto de vista mucho más humorístico, vamos a hablar de la historia automotriz para olvidar. Cómo esos grandes inventos que iban a revolucionar la tecnología de los automóviles finalmente no funcionaron, pero además, cómo Peugeot consiguió llevarlos al mercado con éxito. Con estas y muchas ideas más, queremos trabajar juntos para proyectar la marca Belchamp en este 2018.